¿Qué es la Liga de Fútbol 7? Como el Mundial de Santa Fe, que se hizo que salimos campeones en Copa de Plata. Participamos en el Sueño de Promesas en San Jorge, un campeonato internacional que se hace. Perdimos en la semifinal contra Neubels. Ya preparándonos para el 5 al 10 tenemos el torneo de Arteaga, que también vamos a participar en cancha de fútbol 11. Y en febrero volvemos al trébol, también un Mundialito que se juega de 7. Y bueno, ya estamos inscritos para representar al club. Bueno, si uno mira hacia atrás y se enfoca en lo que fue el comienzo de todo esto, que era un proyecto que comenzaba con un grupo de chicas, y hoy tener estos logros, el camino va por el lado correcto. La verdad que sí, muy emocionados, tanto yo como Martín, Oscar, que somos los que estamos al frente de la parte técnica, por todo lo que se fue dando, porque había momentos que parecía que ya se terminaba, porque fueron pasando muchas cosas por todo este año, ¿no es cierto? Y bueno, llegar, competir, estar punteros todo el año en la liga, con ambas categorías, y bueno, jugar una final y bueno, uno ve muchas cosas, porque los entrenamientos, las cosas, los esfuerzos que han hecho las nenas, días de mucho frío, días de llovizna, de mucha calor, y ellas siempre están presentes, poniéndole el pecho, dándolo todo, porque realmente lo dieron todo, por eso lograron esto de salir campeones con ambas categorías. Trabajamos día a día, con Laureano, con Oscar, yo, papás, la gente de comisión, no es fácil, no es fácil estar al frente de todo esto, pero sí es un reconocimiento que nos entregaron al cuerpo técnico. Bueno, la vara quedó muy alta, ¿qué proyecto hay o cómo se va a encargar el próximo año, teniendo en cuenta que esto había comenzado de cero, hoy ya tienen mucha experiencia, tienen logros? Sí, la verdad que la vara quedó muy alta, quedó muy alta, pero no, no tenemos nada pensado, solamente seguir trabajando como hasta ahora, las nenas no van a tener descanso, porque ya como te explicó Laureano recién, ya la semana que viene tenemos otro seleccionado, así que no hay descanso, ya hoy retomamos de vuelta las prácticas con las nenas y seguir trabajando. Termina ese campeonato y sí, las nenas van a tener a lo mejor 10 días, 15 días para descansar, para hacer pileta, lo que ellas quieran hacer, y después retomar de vuelta, porque ya en febrero, 8, 9 y 10, en el trébol de vuelta con las nenas. Bueno, seguramente las chicas muy contentas con estos logros, digo, de haber tenido esa oportunidad de desempeñar la disciplina, de poder tener logros ya, bueno, ya es distinta la forma de trabajar que tienen las chicas. Sí, sí, las nenas están completamente felias, igual que nosotros, que los papás, que todos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, porque siempre le explicamos, siempre le exigimos más, porque nosotros somos siempre los que pensamos que hay que exigirle más, porque sabemos que pueden dar más, así que siempre le exigimos más a las nenas. Martín, aquellas que estén interesadas en sumarse a este grupo, ¿pueden hacerlo? ¿Cómo deben hacer? Tienen que dirigirse al club, al predio, donde se practica todos los días, de 6 y media a 8 y media, o acá mismo en la Secretaría. ¿Qué edad es? De 10 años en adelante, de 10 años a 15 años. Martín, bueno, también por parte de usted hubo promesa, y promesa cumplida, así que bueno, hubo una pasadita de máquina. Ya venimos, cuando fuimos a competir a Santa Fe, si prometí que si salían campeones me subió una montaña allá arriba, subió a la montaña, y bueno, y le prometí, le juré a Nena, que si salían campeones en las dos categorías, que me pelaba, así que bueno, tuve que cumplir.